¡Suscríbete al canal! Y me encanta lo que viene a continuación porque voy a darme el lujo y el honor de recibir en Tiempo de Aprender a los ganadores de las Olimpiadas de Robótica del 2019 y que son, entiendo yo así, nuestros embajadores en las Olimpiadas. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? ¡Bienvenidos! Sí, acá estamos. Bueno, me gustaría porque están en televisión que se presenten. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, arrancamos por ahí. Ahí va, arranque, nombre, por favor. Yo soy Tamara Balaguer, vengo del Liceo de Míguez, Canelones. Yo soy Fernanda Bueno y vengo del Liceo número 4 de Rivera. Yo soy Bruno Oliva y vengo del Liceo número 6 de Rivera. Y yo soy la doctora Ferraro y vengo también, al igual que Tamara, del Liceo de Míguez. Bueno, cuéntenos un poquito porque este programa lo ve mucha gente de muchas edades, desde niños hasta los abuelos, todo. Todas las edades que ustedes se imaginan, miran Tiempo de Aprender. Entonces, la primera cosa sería preguntarles, ustedes ya están en la fase Olimpiada, pero ¿qué es esta Olimpiada de Robótica? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se presentan? ¿Quién los incentiva? Vamos desde la base de todo esto. ¿Qué es la Olimpiada de Robótica? Para empezar. La Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos, de Plan Saibal, es una Olimpiada donde participan cientos de jóvenes de todo el Uruguay, ya sea de primaria como de secundaria, donde, como bien dice el nombre, trata de robótica, de programación, de videojuegos. A su vez también tenemos lo que son los drones. Vean, engloba un poco todo la tecnología y lo reúnen en un solo lugar donde se puede compartir, aprender, competir y más que nada disfrutar. Si yo pienso en un concepto de Olimpiada, me imagino, ¿alguien les propone desafíos o ustedes van con un proyecto? Bueno, todos los años, en las distintas categorías, hay una temática que es la que engloba la generalidad de la Olimpiada y después dentro de esa temática, cada equipo, de cada categoría, de cada parte, tiene la libertad de armar su proyecto en base a lo que quiera enfocarlo. Bien, ¿y ustedes? Hay dos que son del mismo liceo, pero ¿no se conocían? Nosotros dos, sí. Y el resto no, ahora... O sea, las dos duplas nos conocíamos porque años anteriores hemos participado en Olimpiadas de Plan Seibal, ya somos veteranos en esto. Y, por suerte, hemos tenido el placer de conocernos, de formar un vínculo gracias a las Olimpiadas. Bueno, capaz que yo ahora estoy entrevistando en el 2020 este equipo de cuatro que en el futuro van a ser los que van a revolucionar la tecnología en Uruguay, no sabemos. Ojalá, ojalá. También participamos en varios años con Fernanda. Después, hay un límite de edad en esa categoría. Entonces, sobrepasamos el límite y nos convertimos en mentores del equipo. El equipo del equipo que ahora sigue en pie, el equipo Stringer 6, Fernanda está en otro equipo, también ayudando a los chequilines de otro liceo, del liceo 4, como dice ella. Y, bueno, como dice la gutara, ya somos veteranos en esta rama de Olimpiadas. Y hoy, gracias a Saibal, a toda la gente de comunicación, de redes sociales, nos dio esta propuesta de hacernos embajadores de redes sociales. ¿Por qué les dirían que tienen que participar en este proceso que ustedes ya hicieron? Ahora ya son veteranos de las Olimpiadas, como nos dijeron. ¿Por qué tendrían que participar? Bueno, nosotros empezamos a participar muy jóvenes, teníamos 12 años. Y fue algo nuevo en aquel momento, pero es una experiencia muy linda para participar. Se aprende mucho, se conoce mucha gente. Te abre nuevos horizontes y te abre la cabeza en sí para el resto del mundo y todo. Y creo que ese es un gran motivo para participar porque conoces un montón de gente, aprendes un montón, en fin, te divertís mucho. Como bien dice Fer, las Olimpiadas permiten que tanto individualmente como en equipo puedas conocer, hacer nuevos lazos, puedas aprender sobre este maravilloso mundo de la robótica, la tecnología y la programación. Es un gran abanico de posibilidades que te permite, ¿no? Y que sin duda alguna, y si tenés la oportunidad, hay que aprovecharla. Me encantó que digan que son veteranos de Olimpiadas. Les mandamos un beso enorme todos acá en TNU. Estamos observándolos con mucha atención porque son realmente jóvenes, se expresan muy bien. Y creo que han dejado muy en claro de qué se trata toda esta aventura por la que están transitando. Y vamos arriba. En un par de años los voy a volver a entrevistar porque obviamente van a ser más que veteranos de Olimpiadas. Un beso enorme para los cuatro. Fue realmente un gusto conocerlos. Bueno, un beso para ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Y ahora nuevamente en nuestro programa tenemos que invitar a un señor de la cocina, a un señor de la casa como es Diego Ruete, que junto a nuestros amigos de UNICEF, hoy nos van a presentar a una de las verduras favoritas de mis hijos, la zanahoria. Todos los alimentos que necesitas para crecer están en la naturaleza. Existe una gran variedad de olores, texturas, aromas y sabores. Animate a probar distintas frutas y verduras. Son ricas y nos llenan de placer, además de despertar nuestros sentidos. Hoy le damos la bienvenida a la zanahoria. Hace mucho que se come la zanahoria. Ya hace 5.000 años, en Asia, en Afganistán, usaban la zanahoria en la cocina. Al comienzo era de color púrpura por fuera y amarilla por dentro. La primera zanahoria naranja vino mucho más tarde. Se cultivó en Holanda en el siglo XVI y fue el resultado de un cruce deliberado para que coincidiese el color del vegetal con el de la casa real holandesa de Orange. ¿Sabían que la zanahoria demora entre 2 y 3 meses en llegar a su forma para ser cosechada, a su tamaño? ¿Cómo nos damos cuenta cuando están prontas para ser arrancadas? ¿Alguien sabe alguna? Cuando los tallos han tipo caído. Sí, acá hay un ajusto con los tallos medios doblados. Son ricas en sabor y son ricas en caroteno, que el cuerpo transforma en vitamina A y hace muy bien para prevenir enfermedades. Si fuera una figura geométrica, ¿sería una esfera? No. ¿Sería un rectángulo? No. ¿Qué figura geométrica sería? Un triángulo. Un triángulo, muy bien. ¿Qué es la figura geométrica? Bueno, ya estamos en la cocina. ¿Qué es muy importante antes de empezar a cocinar? Remangarnos y lavarnos bien las manos. ¿Qué más, Alba? Hay otra cosa que es importante. Chequear que tenemos todos los ingredientes. ¿Y? Muy bien. Vamos a la receta de hoy. Pan de zanahoria. Ingredientes. 500 gramos de harina. 15 gramos de levadura. 2 zanahorias. 1 taza de agua tibia. 2 cucharadas de aceite. 2 cucharaditas de azúcar. Media cucharada de sal. Y hojas verdes de la vuelta. Bueno, y vamos a preparar esos bizcochitos de zanahoria. Oli, tú vas a pelar esa. La vas a rayar. Nosotros vamos a usar levadura, pizca de azúcar, pizca de harina, agua calentita. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Entonces, ¿cómo se llama? Triángulo. Triángulo. Muy bien. Mostrásela a la cámara. Chicas, llegaron las zanahorias. ¿Sabían? ¿Sabían que UNICEF tiene estas guías de alimentación que nos pueden acompañar en cada etapa de nuestra vida? Para niños en edad escolar, tenemos para ellos y con ellos. Las descargan gratis en la página web de UNICEF o las compran en Red Pagos. Y estos bizcochitos de zanahoria reconstruidos, coman, prueben. Vienen ideal con un jugo de naranja y zanahoria. ¿Quieren, chicas? ¿Les sirvo? Ah, me les voy a hacer fe. ¿Quieres con el daño? ¿Quieres con el daño? Y esto nos da una gran idea para hacer en casa. Porque, obviamente, ya sabemos todos los beneficios de la zanahoria. Estuvimos aprendiendo, escuchando, viendo sobre la zanahoria. ¿Qué les parece si con esta idea para hacer en casa hacemos un recetario, recetas dulces y saladas que incluyan a la zanahoria? Yo, por ejemplo, podría agregar al recetario la torta de zanahoria. A mis hijos les encanta llevar de merienda torta de zanahoria. También hacemos unas especies de panqueques de zanahoria. Ah, yo voy a concursar. Voy a hacer mi propio recetario. Se filman, nos mandan todos esos recetarios porque queremos ver qué hacen en casa con zanahoria. Hay que incluir muchas frutas y verduras en nuestra alimentación, como bien nos enseña siempre Diego Ruete. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa en tiempo de aprender, pero no se vayan porque hay muchísimo más. Continuamos porque hay mucho más tiempo de aprender y ahora vamos a recibir al profe de historia, al señor Diego del Grossi, que hoy nos va a estar hablando sobre el final del artiguismo. Muy bien, en esta entrega veremos, vamos a ver un pantallazo general en qué sucedió entre 1816 y 1820, que es efectivamente el momento en el cual el artiguismo está en guerra, o cosa extraña, pero esta vez en guerra con el Imperio Lusitano, el Imperio Portugués. A mediados de 1816 ya la invasión portuguesa es una realidad, una realidad palpable. Por tres lugares distintos, vía terrestre, más que nada la frontera seca, lo que hoy sería tanto Rivera como Artigas, con Río Grande del Sur, y vía marítima, una invasión a Maldonado, luego también un intento hacia Montevideo y hacia Colonia, los portugueses van a desembarcar y a invadir la provincia oriental. ¿Cuáles eran los motivos para invadir la provincia oriental? Bueno, primeramente, la Corte de Río ve con muy malos ojos que una revolución republicana y democrática esté en los límites con su imperio. También lo ve con malos ojos Buenos Aires, la cual incluso hace una especie de ensayo de guerra contra Portugal, llamando a milicias, reclutando gente, que en realidad todas esas milicias y gente que recluta a Buenos Aires luego se van a levantar contra la Liga Federal Artiguista invadiendo Corrientes, Santa Fe y Misiones. Pero bueno, por ahora aparentemente Buenos Aires estaba de nuestro lado. Incluso van a acreditar 200.000 patacones para que nosotros podamos... Ah, 200.000 pesos, vamos a hablar en pesos porque si no, no van a entender mucho. Que luego no son acreditados en el banco. O sea, Buenos Aires va a hacer un simulacro como diciendo ¡Uy, qué horrible! Los portugueses se están invadiendo la Liga Federal Artiguista. Vamos a enviar la ayuda. Al final esa ayuda casi ni se materializa. La cosa es que en 1816, al ver esta invasión, se movilizan las milicias orientales y también las milicias provinciales. Las milicias de toda la Liga para poder detener a los portugueses. En un principio fuimos tomados por sorpresa. Hasta 1817 no podemos decir que hubo triunfos orientales. Si en 1818 hubo un par de escaramuzas en las cuales los portugueses tuvieron que retroceder, Artigas allí toma la iniciativa de intentar llevar la guerra a territorio portugués, o lo que hoy sería territorio del Brasil. No lo logra, no lo logra porque las columnas del ejército portugués son realmente importantes, son imponentes. Es la invasión más grande que pergeña el ejército lusitano en toda su ocupación de la zona del Brasil. O sea, fuimos, por decirlo de alguna manera, dudosos privilegiados a la hora de ser electos como el enemigo por antonomasia. Y con todo, esa guerra dura casi cuatro años. O sea, Artigas, a pesar de no tener el apoyo de las Provincias Unidas, a pesar de estar soportando una invasión numéricamente y tecnológicamente superior, a pesar de no tener el apoyo de Inglaterra ni de los Estados Unidos, que en su momento le clamaron su fidelidad, a pesar de eso, Artigas aguanta tres años y medio. Aguanta hasta febrero de 1820, donde en Tacuarembos, la última batalla que lidera un general artiguista, es, obviamente, derrotado, porque por algo tomamos a febrero de 1820 como el antes y el después. Ya no había más nada que hacer. Artigas no lo considera así. Artigas en ningún momento se considera derrotado. Y cuando se va al Paraguay, y este es el gran debate que todavía hoy hay entre varios historiadores y entre varias corrientes historiográficas, Artigas no se va a entregar a don Gaspar Rodríguez de Francia. Artigas dice hasta último momento que va a reorganizar un ejército para volver. Por eso, muchos cuando hablan del exilio de Artigas en el Paraguay, se encuentran con la pared de algunos historiadores que dicen, no, él no se fue exiliado, él fue preso en Paraguay, porque don Gaspar Rodríguez de Francia, dictador todopoderoso del Paraguay, no le resultaba para nada simpático que un líder democrático y republicano viniera a armar su ejército en sus propias narices. O sea, este 1820, que es la última derrota de un ejército artiguista, ya Libera había sido puesto en desbandada por las tropas de Lecor, el principal comandante portugués, que luego va a ser gobernador de la provincia cisplatina, como nos van a bautizar los portugueses a la provincia oriental autónoma. Ya Artigas sin generales fieles, Artigas sin un ejército organizado, tiene que retirarse. Y aquí viene la gran discusión, si lo hizo para entregarse a los paraguayos o si lo hizo para organizar su ejército. La cuestión es que, pobre gauchaje, no tenían ya para dónde ir, ya no sabían ni qué eran ni qué no eran. En 1811 éramos parte del virreinato del Río de la Plata, luego pasamos a ser la provincia oriental, luego pasamos a ser parte de las provincias unidas por un momento, hasta que luego se proclama la Liga Federal, luego de la Liga Federal vinieron los portugueses y nos transforman en la cisplatina, luego de la cisplatina éramos parte otra vez de las provincias unidas del sur, para luego ser el estado de Montevideo. En menos de 20 años las banderas por ese mástil subieron y bajaron a velocidades astronómicas. Por eso es que es muy pero muy difícil configurar y conformar la nacionalidad oriental. Recién va a ser reivindicado el prócer de los orientales allá por 1880, en medio del periodo militarista, cuando el general Máximo Santos tiene que optar por un prócer, algo que no teníamos. Entonces muchos historiadores critican esto diciendo que fue una conformación totalmente fantasiosa y una conformación artificial. Los que han estudiado la historia de Artigas ven que no es así, que el proyecto artiguista es un proyecto real y que no llegó a materializarse, básicamente porque Artigas no tuvo el privilegio, no tuvo tal vez la ventaja de contar con eso que necesita todo gobierno para poder prosperar y era la paz, paz que en ningún momento ni Buenos Aires ni el imperio portugués y a través quiso dejarle al prócer de los orientales ni a sol ni a sol. Nos encontramos en la próxima para hablar de alguien otro otro. Conaprole presenta Tiempo de Trivia De las siguientes preparaciones ¿Cuál contiene leche? A. Merenga italiano B. Salsa blanca O C. Peras al horno Volvemos con Tiempo de Trivia Y la respuesta correcta es Salsa blanca Último bloque en Tiempo de Aprender Y llegó el momento de un reto matemático porque vamos a jugar al juego de la vida Hola, bienvenidos a un nuevo video del Encuentro Matemático En este nuevo reto utilizaremos GeoGebra ¿Conocen el juego de la vida del matemático John Conway? Se juega en un tablero como el de la imagen donde las casillas las llamamos células En el tablero pueden encontrar dos tipos de células Células vivas o células muertas Hay dos reglas que pueden indicar qué va a pasar en el siguiente instante con este tipo de células Cualquier célula viva que tenga como vecina dos o tres células vivas sigue viva Si tiene menos o más, muere Cualquier célula muerta que tenga exactamente tres vecinas vivas nace en el instante siguiente En cualquier otro caso permanece muerta Les dejamos un ejemplo y el reto en cuestión Partiremos de un tablero de tres por tres como este Iniciamos con este tablero que tiene cuatro células vivas Son las rojas Vamos a construir juntos el siguiente instante Esta célula tiene dos vecinas vivas Entonces seguirá viva Con esta pasa lo mismo Ahora ¿Qué pasará con esta célula en el siguiente instante? Vive o muere? Murió ¿Por qué? Toda célula viva que no tenga vecinas vivas o solo una morirá Pero también acaba de nacer una nueva célula ¿Por qué? Nace porque está rodeada de una, dos, tres células vivas Pero esta por lo tanto sigue muerta A esta le pasa lo mismo A esta y a esta Nos preguntamos Si existirá alguna disposición de las células en un tablero de tres por tres tal que en el siguiente instante del juego su cantidad de células sea menor en una unidad Para poder investigarlo les proponemos trabajar con FioGED En la descripción de este video les contamos más detalles Nos vemos en el próximo reto Estamos en condiciones de afirmar que vamos a bajar la pelota al piso vamos a respirar un poquito porque se viene el momento tan disfrutable de este programa que es hacer yo con Noel Rivero ¿Cómo estás? Bien, vos Bien, bueno a ver qué vamos a hacer hoy Justamente vamos a respirar Hoy voy a enseñarles una técnica de respiración que sirve para cuando hace mucho calor y como refrescarnos Sí Cuando tenemos mucha sed mucha sed y no tenemos agua a la mano Wow Sirve para refrescar y calmar ese la sed y sirve para refrescar el enojo ¿Viste? Cuando el enojo te lleva como a hervir por dentro Me viene bien Entonces sirve esta respiración A ver ¿Podés poner así la lengua? Mirá Sí La lengua como tubito No a todo el mundo le sale poner la lengua como tubito Esto es difícil Yo digo que esta es mi habilidad Sí, la mía también Entonces si no sale poner la lengua como tubito tenemos dos recursos más Uno es respirar como por los dientes que si somos hipersensibles si tenemos hipersensibilidad en los dientes nos va a dar como cosita y nos va a doler capaz entonces hay otro recurso que es hacer como los perritos que sacan la lengua para afuera Sí Pero no la vamos a sacar toda sino que es apenas ahí A ver Cara como de ¿Te gustó esto? De adolescente me digo yo Entonces si podemos poner la lengua como tubito es eso simplemente inhalar por la boca refrescarnos como sentir ahí retener el aliento y saborear el aire fresco y exhalar por la nariz Es impresionante ¿Viste? Como que se te enfría el paladar Tal cual y no llega el aire frío a la garganta entonces protege la garganta A ver si yo lo hice bien yo tuve la sensación pero vos inhalas por la lengua digamos Sí aguantas el aire y saboreas adentro de la boca y recién exhalas por la nariz Sí Voy a hacerlo otra vez Y exhalas por la nariz Es impresionante de verdad Sentís como todo fresquito el paladar La idea es como ahí como cada uno regularse según en qué momento lo esté usando si es porque estamos en un ómnibus y mucho calor ahora con el tapabocas por ejemplo Te tapa el tapabocas El tapabocas te tapa pero igual se siente esa sensación de fresco ¿No? Entonces y exhalar por la nariz Lo importante siempre es exhalar por la nariz Bien Qué interesante Y bueno si no el recurso de la lengua para afuera probarlo también como más Es lo mismo o con los dientes Impresionante Nunca me hubiese imaginado Y este sirve vos dijiste para tranquilizarnos un poquito estamos un poco furiosos para refrescar la boca y también para calmar la sed Para calmar la sed cuando los niños no tengo sed tengo sed tengo sed y no tengo agua es como un buen recurso ya llegamos al agua pero mientras respirá de esta manera Y si no les sale la lengua tenés otro recurso que es entretenerlos intentando hacer eso Incluso probar ¿No? Bueno a ver cómo nos sale la lengua Los niños empiezan a ponerse el dedo en la boca cuando son chiquitos y tratan de doblar la lengua ¿No? Entonces hasta un buen recurso para entretener hasta que llego al agua Me encanta Bueno muchas gracias Gran pique para practicar en casa Nosotros nos tenemos que ir se termina otro programa de Tiempo de Aprender pero recordá que tenemos la repetición de la tarde también estamos en la repetición de la noche y que todos nuestros contenidos el yoga de ojos esta respiración con la lengua todo lo que vos quieras practicar está en YouTube Nosotros te dejamos en manos de los amigos de CEMAS y nos reencontramos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!